Ni ante Iker Casillas, ni ante Víctor Valdés, Córdoba se rinde, ante Pepe Reina Por aquí vemos que venís perfectamente ataviados, sienten la ilusión, todos con la selección y especialmente con Pepe Reina Estupendo, aquí venimos que España es la mejor y venimos a recibir a Pepe como se merece Por supuesto, como tiene que ser, ¿verdad? Exacto Muchísima gente y vosotros de la manera más original posible, ¿sobra patines? Bueno, estamos aprendiendo, hacemos lo que podemos, pero bueno, como es con España, pues hasta con patines venimos Mucha gente, como yo lo decía antes, no podía ser de otra manera, hay que animar a los nuestros Aquí estamos, para eso, para animar a nuestros paisanos Bueno, y vamos a ver, quedan unos minutitos para que llegue, pero yo voy a pedir muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte que gritéis su nombre a la de tres, ¿vale? ¡Una, dos y tres! ¡Pepe Reina! Bueno, esperando a Pepe Reina, quedan unos minutos, ¿nervio o no? Sí, sí, claro Supongo que con ganas de gritar, con ganas de animar, vaya pedazo de selección que tenemos Vaya Y Córdoba tiene que rendirse ante Pepe Reina en este caso Hombre, va Estamos ya también preparados para animar con los aplaudidores Vale, aquí estamos No va a faltar nada, ¿no? Nada, nada Pues nada, te dejamos que anima a Pepe Jota, que no te pierdes una Nada, aquí estamos, aquí estamos para recibir a nuestro gran cordobés y gran amigo Pepe Reina, que viene de Madrid Siempre vinculado al deporte, en esta ocasión no a baloncesto, pero sí a España y especialmente al fútbol, ¿qué pedazo de selección tenemos? Tenemos una selección que es grande, es grande y ha hecho historia, fíjate, como toda España, toda España y por supuesto aquí los cordobeses Hemos estado desde el primer partido hasta el último apoyando a esta gran selección, a estos grandes jugadores Y mira, nos han dado una de las mayores alegrías que con la que está cayendo, con la que tiene este país Verdaderamente el fútbol, pues nos está dando esa alegría que tanto necesitamos Y lo de que nadie es profeta en su tierra, nada más lejos de la realidad, porque como se encuentra aquí, vamos, yo creo que toda la afición al fútbol de Córdoba se encuentra ahora mismo aquí reunida para darle la bienvenida a un grande como es Pepe Y además que es verdad, Pepe, un cordobés nato, está y además muy relacionado con Córdoba, viene mucho aquí a Córdoba, aunque no lo sepamos, él viene siempre que puede Tiene grandes amigos aquí y bueno, hoy los aficionados cordobeses, pues le están dando este gran homenaje Y verdaderamente, como tú has dicho, esto está repleto de gente, hay hasta música y todo para recibirlo Y es una alegría, llegará dentro de poco y aquí, bueno, pues estamos para eso mismo, para disfrutar con él y darle la enhorabuena por ese gran campeonato Y por esa victoria y ese trofeo tan grande que nos llevamos todos, incluidos los cordobeses Muchísimas gracias Juan por estar con nosotros también esta tarde A ti Amparo, muchísimas gracias a vosotros A ti Amparo, muchísimas gracias a vosotros A ti Amparo, muchísimas gracias a vosotros Lo primero, darte la enhorabuena, ¿ya estás acostumbrado a esto? A ver, parece fácil desde fuera, pero eso es lo difícil, que parece fácil, que lo hacemos parecer así Que son tres años consecutivos, o tres torneos consecutivos, con la dificultad que se entraña Así que, bueno, orgulloso, muy satisfecho del trabajo realizado y, bueno, pues, como sabéis, aunque no haya podido jugar Haciendo un poco la labor que me toca la selección y la de estar, bueno, intentar estar siempre preparado para cuando se me necesite ¿Sabes la que te espera ahí con los cientos de cordobeses? Estoy viendo desde aquí, pero no tenía ni idea, ¿verdad? Gracias Triunfos deportivos y no con triunfos personales y, bueno, pues, hablar bien de mi gente allá por donde vaya, ¿no? Del cariño y el aspecto de Córdoba lo siento muy adentro Mi mujer, mis hijas son cordobesas, es lo que yo os quiero y para vosotros es mi cariño, ¿no? ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!